Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, hermosos y hermosas, como cada temporada vais a ver millones de vídeos en los que os van a decir, o millones de tistos, en los que os van a decir cuáles son las nuevas metas y armas que más matan de Warzone 2, que básicamente son pues toda arma con la que cualquier youtuber profesional o streamer profesional o jugador bueno de Warzone se haga muchas kills en una partida, cogerá esa partida con muchas kills y os dirá que el arma que está usando es meta para tener más visitas en sus vídeos. Pero realmente ¿qué es una meta? Una meta es un arma que pueda ser fácilmente utilizada por todos vosotros con un escaso control, es decir, que se pueda manejar muy fácil y que no se vaya mucho al disparar y haga mucho daño y mate rápido a los enemigos. Bien, permítanme que os presente a la auténtica y verdadera meta que va a haber en esta Season 2 de Warzone cuando la gente se percate de cómo funciona este arma. No es ningún fusil de asalto pero sí es otra vez una ametralladora ligera. Os presento la HCR, olvidaros de lo de 100 balas que pone aquí porque estuve experimentando, aunque cualquiera se la puede adaptar, os voy a enseñar varias versiones. Entonces, ¿por qué este arma va a ser meta? Tal cual con estos accesorios que veis aquí, que ahora os voy a enseñar más en profundidad su tuning. Cada uno se lo puede tunear como prefiera, según juegue con mando o con un teclado de ratón, sea bueno o más malo jugando. Perdón que se me va la voz. Este arma es meta porque tiene una grandísima movilidad, te puedes mover muy rápido con ella y tiene un retroceso fantástico. Os lo voy a enseñar. Con esta mira, la Teplo Clear Shot, directamente tienes una mira, te mueves bastante rápido con el arma, tienes mucha movilidad, el apuntado es rápido, como veis apunta bastante rápido. Es como un fusil de asalto pero llevas una ligera con 60 balas y es un auténtico rayo láser. No se va prácticamente nada. Es muy fácil de controlar. De hecho, si no controlas el retroceso, es una línea recta hacia arriba, no se va hacia los lados. Por lo cual, manejar este arma se hace muy fácil y tiene un daño muy elevado. Es como la RPK antes del nerf o incluso mejor. Y además tiene otra ventaja, cuando tienen los enemigos granadas de humo y no podéis ver a través del humo, solo ponéis esta mira que es por 5. Además, ¿qué ventaja tiene esto? Que la por 5 con este arma, a diferencia de RPKs, tags y otras, se manejan también muy fácil. Prácticamente también es un rayo láser con la mira por 5. Esto lo convierte en meta a corta, media y larga distancia porque podéis reventar con tremenda facilidad con ambas miras, ya sea a cortas o lejos, a cualquier enemigo. Y teniendo 60 balas en el cargador. Bien, dicho esto, estos son los accesorios con los que yo los llevo y ahora os comento lo que podéis modificar o no en vuestras casas según vuestras necesidades. No lleváis bocachas, lleváis el cañón buruentaco. Este cañón, buruenturaco, yo lo llamo buruentaco, es como un taco, lo llevo puesto así a lo bestia. ¿Por qué? ¿Podrías nerfear menos y tener ganar un poco más de movilidad? Sí, pero te interesa el mayor retroceso posible para que el arma sea un láser. ¿Vale? Olvidaros de los negativos que os marca aquí. ¿El alcance de daño lo podéis cambiar? Sí, pero si modifiquéis el alcance de daño el arma nos apunta rápido, lo cuanto a cortas no serviría tanto. Lo mantenéis así. Hay que irse a los extremos con este arma. Con el láser pasa igual. Necesitáis estabilidad para apuntar para que el láser os haga controlar el arma más fácil y la velocidad al apuntar con la mira para apuntar más rápido. Bien, esto lo podéis balancear, ¿vale? Según lo balanceáis os va a apuntar más lento, pero también os va a ser más fácil de controlar el arma más láser. Esto dependerá si eres un jugador bueno o de mando. Si eres un jugador de mando y no eres muy bueno, por ejemplo, o de ratón y tampoco eres muy bueno, a lo mejor os interesa hacer un término medio tal que así para que se os ajuste. Yo, como se me da muy bien, prescindo completamente del resto y me voy a lo que me interesa, que es mayor velocidad para apuntar en mi caso personal. Con la mira te la puedes configurar para lejos o para cerca. Cerca significaría que ves mucho mejor, pero se te mueve más el arma. Si te pones en lejos, ves como la miro un poco más de lejos y te ayuda a controlar el retroceso. Y lo mismo me pasa con la velocidad al apuntar. La resistencia y el estrés y el mecimiento me la paso por el forro de los huevos, aunque podéis buscar un término medio. A mí me interesa apuntar lo más rápido posible para cortas. Balas de alta velocidad, fundamentales para que el arma de lejos deletea a la gente. Bien, aquí podríamos tirar a dos cosas. Meter al cauce de daño para que haga más pupita a largas distancias o buscar un término medio y demás. Yo me he tirado al máximo de suavidad de retroceso, ¿vale? Aunque lo suyo sería un punto por aquí. Esto ya depende del punto personal de cada uno. ¿Pero por qué le tiro al máximo? Porque así el arma se me hace más rayo láser. Y aquí, en vez de meter más velocidad de balas, que te aumenta el alcance del arma, lo que hago es meter el retroceso más estable para que precisamente dispare como un rayo láser. Yo me voy a esos extremos porque en mi caso personal a mí es como mejor me funciona. Pero vosotros solo os tenéis que ajustar en vuestras casas. Y por último, obligatoria la empuñadura es tip 40. Y esta sí que ya no lo llevo al extremo. Lo podría llevar al extremo para apuntar más rápido, ¿vale? Pero me interesa un poco más estabilidad del retroceso para cuando use la arma con mira por 5. Más o menos por aquí, ¿vale? Fijaros la barrita que tenéis de precisión y control del retroceso y cómo cambia el manejo del arma, ¿vale? Si lo ponéis en un término medio, por ejemplo por aquí, prácticamente no alteráis y hacéis que el arma se os sea más estable, os sirva para apuntar un poco más rápido y esto va a depender exactamente del ajuste que vosotros le queráis poner al arma. Lo podéis poner como queráis. Le podría poner más velocidad para apuntar para que me fuera más parecido ya a un fusil de asalto, que es casi subfusil, que puedes tirar al extremo y estabilidad a tope. Y llevando esto vais a flipar. Si se os da bien manejar el arma así, ¿vale? Y veis que la manejáis con una total facilidad, a lo mejor os compensa prescindir de las balas de alta velocidad. Sobre todo si vais a jugar en Rebirth, que es un mapa pequeño en resurgimiento, y en vez de meter balas de alta velocidad le metéis el cargador que tiene 100 balas. Os vais a mover un pelín más lentos con el cargador de 100 balas, pero vais a tener 100 balas, lo que significa que no vais a tener que recargar tanto. Pero esta es otra de las razones por la que este arma es meta y no cualquier otra ligera como la Sakine, la Ral, la RAP y muchas otras que está utilizando la gente. Por el tema del cargador. Porque no es lo mismo recargar así. Se acabó la recarga. Que quitar un cargador largo, quitar la cinta, quitar el cajón, meter otro cajón, poner la cinta, bajar la tapa, tirar del seguro y disparar. Esta ligera recarga muchísimo más rápido. Pero es como la RPK. La recarga es como la de un fusil de asalto y es mucho más rápida. Y esto la hace meta. Totalmente. El que no me cree que la utilice. Va de maravilla. A nivel snipers, para mí el Signal sigue siendo la meta con los mismos accesorios que la temporada 2 y sus mismos ajustes que yo llevo a los extremos porque es un sniper y nos da igual suavidades de retroceso ni mierda. Los tiros los vas a meter de uno en uno. Y eso nos da exactamente igual. Que hace un poco menos de daño. Claro, el problema que tiene es que hace un poco menos de daño. Pero aquí ya entra lo de cada uno. Lo puedes seguir manteniendo como hasta ahora. La ventaja que tiene este sniper es que dispara muy rápido. Entonces, mientras tú disparas con un cerrojo una o dos balas, con un Signal... Metes cinco balas. Bueno, cinco no, pero tres te da tiempo a meter. Tú con un Signal puedes disparar a un solo enemigo que estés viendo... Tres balas mientras él te dispara dos. Lo que te da una ventaja terrible. Y el tiempo de reacción que te va a dar a una distancia larga a un enemigo... Es terrible. Si notáis alguna carencia en el daño y demás, pues la única forma que hay de ajustarlo es... Citar, perder velocidad de apuntado y subir el alcance del daño. ¿Esto qué significa? Que te apunta más lento, ¿vale? Te apunta más lento, pero mantiene un poco de más daño a la distancia. Esto ya va a depender de vosotros. Recordad que en esta temporada, como se puede ajustar el láser, cosa que antes no se podía, al meter más velocidad de apuntar con el láser, ganáis totalmente lo que viene a ser una velocidad que antes no teníais. De tal manera que se compensa un poco y seguís teniendo el señal como antes y mucho más estable. Y mucho más estable. Y si encima lo volvéis a poner como lo teníais, con velocidad de apuntar, porque ya os lo compensa el ajuste del láser, que los lásers no se podían tuner antes, seguís teniendo una rama bastante buena. Esto va a depender. Yo lo que haría es dejarlo así, un término medio, ni para ti ni para mí. Un poco más de daño y de velocidad de apuntar. Ya que ahora tenemos el láser que antes no ajustábamos. Y el signal parece como antes, pero es más estable al apuntar, se mueve mucho menos, fijarse. El aguante con la respiración normal es mucho mejor que antes. Yo es lo que recomiendo. Y yo creo que va a seguir siendo el signal meta por el tema que dispara más rápido y que a distancias medias, una pelea entre snipers, un tío recargando y tal, y otro con signal, el del signal va a ganar seguro y sobre todo las partidas en solitario. Dicho esto, vamos con otras armas. El que quiera seguir utilizando la RPK, puede seguir utilizándola. Sin embargo, la RPK, que también apunta más o menos rápido, tiene este problema. Sigue deleteando como antes, a pesar del nerf. Se nota el nerf en algunas distancias medias y largas. Pero el problema es que si utilizas la mira por 5, a diferencia de la HCR que os he enseñado antes, se mueve un poco más. No mucho, pero sí, ¿veis? Cuando termino de disparar, ¿cómo tiembla el arma? Se me pega un salto de arriba abajo. Esto con la HCR no me lo pega. Me cuesta más controlar el retroceso porque se me va hacia arriba al meter un full auto. Y a la que terminas de meter un full auto, la mira se te va para abajo, para el suelo. Pega un gran salto. Un salto que cuando estábamos usando la HCR, este salto no lo pega. Se mantiene. Es mucho más fácil de controlar la HCR con el mismo daño. Incluso más nerfeado. La HCR no te cuesta nada controlarla porque es un rayo láser. No se sube tanto para hacia arriba. Y es más útil. ¿Vale? Esto ya... A gusto los colores. Los accesorios son los mismos de la temporada anterior. Como veis, esto es lo único que cambio. Es si es como lo llevo yo. ¿Vale? Lo podéis mejorar o más. Si se os mueve mucho, podéis tirar menos alcance de daño. Pero ya con el nerf que tiene la RPK, es que os interesa más alcance de daño. Pero si se lo metéis, con la mira por 5 se os hace más difícil de controlar. ¿Vale? La mira igual. Velocidad a apuntar lejos. La culata. Velocidad al apuntar. Estabilidad. Pero claro, si le metéis aquí os movéis mucho más lentos. La RPK es que tiene muchos negativos. Esto ya es cuestión de que lo que vosotros busquéis y demás sí es cuestión de ir tocando y que probéis en vuestras casas que os puede resultar mejor o no. La RPK sigue siendo meta. Estos son los mejores accesorios con los que podéis llevar y con los que el arma deletea a la gente. ¡Cortas distancias! Señoras y señores, os presento la nueva escopeta KV Bratshide que se desbloquea a través del pase de temporada. Esto es la polla en pinagre. Tremenda. Devastadora. Impresionante. Ayer la estuve utilizando con esta configuración que vais a ver con el aliento de fuego. diseñada para disparar de cadera. Esto de cerca de dos disparos matas al enemigo. Dos disparos. Aunque vaya a full placa. Dos tiros de cerca. A esta distancia son dos, suelen ser tres. ¿Vale? Pero es que esto tiene dos ventajas. Cuando tú disparas a un tipo con esto y le das, no solo le revientas de dos disparos como visteis ayer en mi stream, sino que además la explosión y la llamarada hace que no veo al tipo una mierda. ¿A que nos entendamos? El tipo ve esto en su pantalla y le estás cegando mientras le disparas. El tipo no te puede reaccionar a esto. Y llevas un cargador de 25 balas que destruyen. ¿Vale? Con una precisión de cadera que fijaros la pared es todo el círculo de la mira a esta distancia. A cualquiera que le pongáis la mira de cadera la reventáis y si apuntáis pasa igual. Se concentra más el daño apuntando también. Fijaros. Y esto apuntando también tiene un alcance tremendo. Fijaros lo que hace apuntando. Tres tiros a esta distancia al muñeco ese. Pero a esta distancia apuntando dan todos los perdigones de fuego y matas de una. Matas de una. A un tío apuntándole full placas con esto le das de dos de lejos. Según la distancia a la que te encuentres es una locura de arma. Es una escopeta con un alcance terrorífico con el aliento de fuego. Meta indiscutible largas cortas para resurgimiento. Ahora vamos con sus accesorios. Se puede mejorar más esta escopeta. Los accesorios son el Laser Point 3P04. ¿Qué tiene de peculiar este láser? Está diseñado para control y precisión de cadera. Le metéis dispersión de cadera para que se concentre el disparo. Velocidad de movimiento de cadera. Le podéis meter precisión mientras te deslizas. No hace falta. Lo que quieres es velocidad de movimiento para ir corriendo y disparando. El cañón tiene que ser el Gunner D20. Es el más grande. Te da una precisión terrible. Le metéis estabilidad del retroceso porque no vas a estar apuntando y alcance de daño de tal manera que se vuelva más estable el retroceso y no te cueste nada disparar. Empuñadura de piña. Aquí sí vamos a utilizar empuñadura porque estas empuñaduras están diseñadas para apuntar y mejorar la precisión de cadera y es como principalmente la vamos a utilizar. El aliento del dragón con el máximo daño y la máxima velocidad de balas para que viajen lo más rápido posible hasta el punto de impacto y el tambor de 25 cartuchos. Crema en vinagre. Ahora, ¿queréis mejorar más el arma porque os parece que dispara un poco lento si no sois muy buenos? Os presento la opción número 2. La opción número 2 consiste en quitar el aliento de fuego y nos vamos al apartado que pone C rojo y aquí le ponemos esto Dashbolt 60 que sirve para aumentar la cadencia. Hemos pasado ahora tenemos plomos normales pero aumentamos la cadencia. ¿Qué significa esto? Significa que ahora disparas mucho más rápido que con el aliento de fuego lo que significa que todavía deleteas más rápido a la gente. y el alcance es igual de tremendo. Más cadencia más deleteo. Ayer usé el aliento de fuego en directo o voy a utilizar esta versión sin aliento de fuego. ¿Qué diferencia hay? Plomazos a la pared Plomazos aquí ahora no se quedan marcadas las balas como con el aliento de fuego porque no tengo los impactos de balas y spray pero como podéis ver la deleteada que podéis meter aquí es tremenda. Ahora puedes disparar mucho más rápido a la gente cualquiera que te venga es que esto estás hablando que es una estamos hablando que es una escopeta esta escopeta es meta total absoluta se acuerda bien por supuesto tan lejos como el muñeco del fondo no llega bastaría más puede llegar con las postas con la munición explosiva no me seáis memos no utilicéis ni postas ni munición explosiva os interesan los plomazos o el aliento del dragón desventaja de los plomazos que a un enemigo no le ciegas al disparar el aliento de fuego se ciega ventaja disparas más rápido y hace más daño pero el aliento del dragón también asusta e intimida al que le disparas con ello y no solo eso el daño por fuego que hacen hace que si alguno se va corriendo y le has enchuflado con eso al irse corriendo se va quemando de tantos impactos que le has dado y cae abatido al quemarse por el aliento de fuego ya esto va a ser lo que más os convenga podéis usar las dos versiones es terrible como funciona después de todo esto a otra arma para cortas nos vamos a los subfusiles mp5 que yo lo llamo o launchman sub diseñado para disparar de cadera ahora mismo de los mejores subfusiles ni bazne ni pollas que los han nerfeado mismo láser G3P04 para disparar de cadera sin culata vale la parte de atrás es sin culata cargador de 50 balas cañón sub de 30 con 48 empuñadura Bruen Warrior máximo retroceso máximo alcance de daño control de cadera y precisión de cadera el máximo velocidad de movimiento desde la cadera y dispersión desde la cadera con todo esto porque no se pueden ajustar ni cargador ni culata tenéis una mp5 para rusear a cortas con 50 balas que funciona como la ppsh que había de vanguard en warzone 1 en caldera y en keep la ppsh con la que podías ir aquí celeteando a la gente una precisión total y absoluta de cadera con un retroceso prácticamente inexistente quieres rusear a la gente corriendo como veis de cadera podéis deletear con esto a la gente es el mejor subfusil del juego ahora mismo que queréis deletear más fácil a la gente y tenéis que apuntar a alguien sin problema también se controla super fácil también se controla super fácil no cuesta absolutamente nada apuntar con este arma o sea que podéis ir ruseando perfectamente a cualquier tipo vas corriendo te encuentras a uno le disparas de cadera le terminas de apuntar si quieres está más de acudar es decir que podéis disparar primero y apuntar después si te encuentras a una distancia media vas corriendo dispara luego apuntas y le sigues dando le das tanto de cadera como apuntando una joya de arma señoras y señores estas son las recomendaciones de Tyson tuve para el meta de esta temporada 2 con estas armas hasta que las nerfen porque yo creo que sinceramente la escopeta la van a meter un nerf seguro no sabemos cuánto tiempo van a tardar en meter un nerf a esto pero ahora mismo esta escopeta en revit revientas vas a jugar revit te llevas la rpk la escopeta por ejemplo no te gusta esa combo la hcr y la escopeta o te llevas su fusil y escopeta te gustan utilizar otros snipers que no sean el signal para cortas para revir si quieres otro sniper pues te llevas ese sniper y este su fusil por ejemplo gente disfruten de warzone 2 y disfruten de las armas si os ha servido dejar vuestro like suscribiros y hasta el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio CC por Antarctica Films Argentina